Con Banco Bolivariano, ahorrando todos podemos ganar. Por cada 25 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa por más de 5.000 premios, gasolina gratis, suscripciones a plataformas de streaming, sobres de cromos, paycards, entradas al cine, 5.000 dólares y un gran premio final de 50.000 dólares. Regístrate y empieza a ganar.